Soltalo todo ahora No te guardes nada Este es el momento y llego Quizá para mañana mueran mis palabras Decíame lo que quieras, márcame la espalda Pero este momento es hoy No cambiará tu vida saber que me dañas Dévorame de a poco Y llévate mi piel No volverán los años Todo lo que se fue Dévorame de a poco Y llévate mi piel No volverán los años Todo lo que se fue Le llamas el destino a tu conveniencia Nunca la justicia fue así El oro es lo que brilla Lo demás es ciencia No creas lo que pasa Hoy por tu cabeza Puede que no sea verdad Las trampas de la vida Y de tu conciencia Pueden convertirlo en malcasa Dévorame de a poco Dévorame de a poco Y llévate mi piel No volverán los años Todo lo que se fue Dévorame de a poco Y llévate mi piel Y llévate mi piel No volverán los años Todo lo que se fue Dévorame de a poco Y llévate mi piel No volverán los años Todo lo que se fue ¡Gracias!